y les traemos regalitos a los niños y a las mamás y pues desearles ustedes saben que nuestros mejores deseos es que siempre, siempre ustedes la pasen de lo mejor que hayan disfrutado el día de la mamá y el día del niño en compañía de los seres que ustedes más quieren y quiero agradecer la presencia de la señora subdelegada la señora siempre tan atenta al llamado que le hacemos y muchas gracias por la convocatoria que hizo también le quiero agradecer a Anita que nos acompaña esta tarde al licenciado Roberto Carlos y al personal del TIR tenemos desde la mañana visitando comunidades y Llaverito pues aquí que parece que está... ah se está arreglando el pantalón señoras pues muchísimas gracias por recibirnos aquí también estoy viendo al maestro allá en la orilla maestro gracias por darle permiso a los niños de que salieran de clases para estar acompañándonos aquí pues muchísimas gracias maestro y muchísimas gracias a todas, a todas, a ustedes, a los niños, a las niñas, a todas las mamás a los papás que nos están acompañando esta bonita tarde que Dios las bendiga y los mejores deseos de nosotros es que siempre estén mejor a las comunidades para convivir con ustedes, para convivir en familia y que bueno siempre la participación de la gente es importante como lo menciona en el caso de la subdelegada en el tema del drenaje pues la participación que puedan tener ustedes y que puedan apoyar a esta obra pues siempre va a ser importante ya que aparte de todo pues es un beneficio para toda la comunidad y para todas las familias no me resta más que felicitarlas y agradecer su presencia y les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias ¡Cárguenlas! ¡No, sí, cárguenlas! ¡Una, dos, tres, cárguenlas! ¡Cargala, cárgala, cárgalas! ¡Ale, sí, ay, sí, ya, 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 ya! ¡Este niño ya quería agarrarca! ¡Una, dos y tres! ¡Vale, dale, dale! ¡Yomite, teca! ¡Ya! ¿Quién sabe cómo te vaya con ella, eh? ¿Quién sabe? ¡Ya! ¡No diga fuerte! Victoria, volver a González Que diga fuerte, nada más. Fuerte. A ver, Victoria, ¿cuántos años tienes, Victoria? 72. ¿12? ¿Ya saliste de la primaria? Sí. ¿Vas a venderte la secundaria? Sí. ¿Y luego la prepa? Sí. ¿Qué vas a estudiar? Pues ya, hasta allí voy a llegar. ¿No te...? Pues voy a ser maestra. ¿Ya tienes novio? No, todavía no. No, tienes 12 años. ¿Cómo vas a tener? Entonces, ¿te vas a ganar un premio, niña? Vas a decir, camarón, caramelo, caramelo, camarón, tres veces. Como si trajeras diarrea, niña. Bien rapidísimo. Camarón, caramelo. Camarón, caramelo, camarón, caramelo. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo. ¿Ya está lista? Bueno, ahora sí, échale. Camarón. Si se me equivoca, no hay premio, ¿eh? Abusada. Ahora sí. No, no, maldito. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo. Camarón, caramelo. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Que lo va a repetir tres veces. Camarón, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo. 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 Camarón, caramelo, caramelo.